Presentando el programa Casa para Todos. ¡Qué jodido se va a hacer sacar adelante el Casa para Todos! ¡Ni saben en lo que me he metido! No creo que vayamos a poder cumplirlo a todos, va a ser muy difícil. ¡Ni saben en lo que me he metido! ¡Casa para Todos, Dios mío! Se robaron la base de datos del plan Toda Una Vida.